Hola, ¿qué tal? Esto es un limpieza de closet de mis hijos, así que acompáñenme. Y pues sacamos la ropa de verano y metimos la de invierno, la ropa que ya no le quede a Caleb va a pasar para Camilo y la ropita que no le quede a Camilo pues la vamos a guardar para regalar. Primero empecé a doblar la ropa de mi hijo Caleb, ahorita estoy doblandole los pantalones y las calzonetas y ahí si vemos a Camilo, está que entra y sale, entra y sale. También en la bolsa había ropa que en su momento no le quedaba a Caleb, pero ahora sí ya le queda, así que vamos también a incluirla. Y aquí como pueden ver así quedó sus calzonetas y sus pantalones. Ahora vamos con las camisetas y listo, así quedó el área de camisas, aquí están las pijamas y estas calzonetas ya pasaron para Camilo, había también ropa para Camilo que estaba guardada, que en su momento no le quedaba y listo, aquí tenemos los pantalones y las calzonetas para Camilito. Ahora vamos a doblar las camisetas de Camilo una por una, dejé unas mangas largas también porque de repente se viene un frío y pues es bueno para ocasión. Y aquí las pijamas. Bueno y aquí puse la ropa de invierno y también una ropita que ya no les quedaba, así que vamos a guardarla. La ropita de la niña pues yo ya la había arreglado y también ya había sacado la cosita que no le quedaba y pues decidí documentarla a último momento. Bueno, comenta si quieres acompañarme a arreglar mi closet y el cuarto, dale like si te gustó este video.